Fui mamá por primera vez a los 14 años. Si bien yo me crié acá, el barrio ha cambiado mucho. Es un barrio muy complicado. Mi vida fue muy dura. Yo andaba en la calle. Mi hija mayor sufrió adicción y bueno, soy madre soltera, que bueno, fui madre y padre a la vez. Crié dos nietos también. Nuestro foco está puesto en la mujer madre que tiene a cargo la crianza de los niños y que se encuentra en una situación especialmente vulnerable. Este proyecto con Semillero surge también a partir de una necesidad que manifiestan las propias mujeres, que es que nos había llegado a CEPRO de una niña con desnutrición y otra niña con un problema grave de sobrepeso. Es una población vulnerable. En general la alimentación no es saludable. Tienden a predominar en alimentación en base a altas cantidades de calorías, en base a grasas y azúcares. Y comemos mucha comida, que esto va rápida. Mucho frito comemos. Con la profesora de gastronomía empecé a darme cuenta de que cómo cocinaba las cosas o cosas que comíamos, comúnmente golosinas, cosas procesadas, no estaba tan bueno. Y ahí empecé a buscar información. El poder capacitar a las mujeres en lo que es una alimentación saludable, a seleccionar los alimentos adecuados, va a ser un beneficio para ellas. Y entonces veíamos el impacto que puede producir capacitar a la mujer en la salud y en el bienestar de toda la familia. Pero como CEPRO tiene siempre esa preocupación por la inclusión económica, siempre estamos viendo lo otro. Es decir, que no solamente mejore ella la calidad de su alimentación, sino que le sirva como una forma de generar ingresos. Yo ya conocía de hace muchos años el tema de los hornos deshidratadores solares y de las ollas brujas. Y me pareció brillante esta posibilidad de que ellas aprendan en CEPRODI a producir, pero después se puedan llevar la tecnología a su casa. Una vez que uno cocina los alimentos en la olla, durante cinco minutos aproximadamente es en el fuego, después esa olla la pasamos al recipiente térmico, que es la que viene a terminar el trabajo. Y se sigue cocinando por sí sola allí en ese recipiente térmico. La idea es que ellas se apropien de todas las herramientas que vamos a dar, conozcan los hornos, conozcan las verduras, conozcan las frutas y conozcan productos que se pueden hacer con cada una de esas preparaciones. Con esto esperamos de que ellas logren todos esos cambios y además que generen esos ingresos que hoy por hoy tanto les cuesta. La mujer que viene acá a CEPRODI siente esa contención que muchas veces en la familia propia no la tiene. Me encontré con que me apoyaban a intentar rebuscarme de alguna manera para yo salir adelante. Mi autoestima de que piense CEPRODI cambió todo. Te reciben muy bien y te dan mil de opciones. Pude hacer mi primer emprendimiento. El aliento de ellos fue todo. Poder ser una futura empresaria. Pensé que no iba a poder cumplir mi mente de seguir estudiando. Y nunca bajar los brazos. Y ahí estamos, estudiando y tratando de terminar para poder tener mi propio negocio. Yo estoy grande, pero con la ayuda de las gurisas lo podemos lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!